Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, pues sí, seguimos conociendo los perfumes de Avon, los cuales pues hoy nos toca descubrir un perfume del año 2014 que se llama Avon look for hair, aquí lo tenemos, bueno, sabemos además de que este perfume es de estos que tiene grandes perfumistas detrás, dos perfumistas femeninas muy reconocidas, en este caso es un eau de parfum, lo vamos a ver en 50 mililitros, además decir que también nos trae lo que es el conejito que aquí nos especifican que no ha sido testeado, probado en animales, cosa muy importante, bueno, la presentación es bonita para ser de 50 mililitros, nos lo presentan aquí con este lacito negro y sí que es cierto que lo que es la presentación de la botella nos viene a recordar bastante a ese formato con el lacito de lo que son los perfumes Miss Dior de Dior, nos recuerda esa forma, bueno, aquí tenemos el taponcito, esto no hay que tirar de ellos, si tiras y sale no pasa nada porque lo puedes volver a poner, es como parte del embellecedor del perfume, pero es pasta, esto es pasta, el taponcito es este, bien, voy a leerte las notas, pero antes quiero decirte que este es de esos perfumes de Avon que cuando sale, cuando sale en esa salida del perfume lógicamente, bueno pues sale muy aturullado los aromas, es como si en esa salida fuera demasiado popurrí, pero realmente ese no es el concepto del perfume y esa es diríamos que es una mala primera impresión, tú deja que una vez que lo pruebas, te lo pones, deja pasar dos minutos y ese es el momento en el que seca, se calman un poquito los aromas y puede sentirlo de mucha mejor manera, por lo cual si lo pruebas, hazme caso, póntelo, olvídate dos minutos de él y después lo pruebas, porque ese inicio sale de una forma que quizá es el peor momento del perfume, de acuerdo, ahora sí te leo las notas y te lo cuento, este perfume es de la familia ámbar floral del año 2014, con notas de salida de vallas rojas, mandarina y bergamota, notas de corazón, flores blancas y reina de la noche y notas de fondo madera de sándalo, bien, o de parfum que viene a durarnos en torno a las cinco horas con una intensidad media, a partir de las dos horas el perfume empieza a estar en intensidad media suave y obviando esos dos minutos que te aconsejo dejarlo secar, este perfume lo vamos a sentir con una salida por supuesto frutal de frutos rojos, donde los tonos frescos de la mandarina se unen a esos frutos rojos y los tonos cítricos, casi en esta primera impresión parece que estamos tomando un refresco con ligero tonos de frutos rojos, porque es una parte muy frutal, muy refrescante, agradable de por sí, pero en este perfume también lo más interesante es cómo van a ir activándose el conjunto de flores que viene posteriormente, lo que es la parte de los frutos rojos prácticamente no se disipa en el perfume y le va a dar ese tono ligeramente dulce de frutos rojos, pero según avanzamos en el tiempo en el perfume, estas flores blancas dan su juego, flores blancas en el que probablemente vamos a jugar con jazmín y flor de azahar de naranjo y esa flor de la reina de la noche, que creo sin duda que es uno de los aromas que le va a dar un toque muy especial, sobre todo empezaremos a sentirlo a partir de 45 minutos, una hora de perfume en el que bajan un poquito más el inicio cítrico del perfume se va disipando y es entonces donde ese juego de frutas se une a las flores, los tonos florales son delicados, ligeros, frágiles de por sí, huele rico, huele agradable y viene a ser de ese tipo de perfumes que es un aroma bonito de por sí, sin ser invasivo, sin que las frutas ni las flores sean explosivas, pero que tiene una delicadeza especial en su aroma, es bonito, delicado y muy agradable, sobre todo ya te digo que no teniendo en cuenta ese par de minutos de salida, sino después que es como evoluciona el perfume y se nos hace sentir mucho mejor, bien en ese sentido creo que es un perfume muy bonito, versátil para cualquier tipo de edad por el como juega con las notas, es un perfume que viene muy bien para primavera-verano, por estos tonos frescos, frutales y demás, muy rico y apetecible, aunque luego lo puedes usar en cualquier época del año, probablemente no es un perfume especialmente formal ni elegante, pero si es de ese tipo de perfumes que lo puedes usar en cualquier momento, para cualquier ocasión, porque esa ligereza de notas funciona especialmente bien, es unisex, no, realmente es un aroma que por supuesto aquí lo puede utilizar cualquiera, pero sí que es cierto que es un aroma que se siente bastante femenino, rarezas, yo creo que no las tiene, pero es que en ningún sentido, ni tan siquiera el aroma de los frutos rojos, que sé que hay una gran parte de personas que no les gustan especialmente, pero sí que es cierto que aquí se hace como un zumo de frutas especial entre las vallas rojas, la mandarina y los cítricos, la bergamota, entonces en ese sentido, ni tan siquiera veo estas vallas rojas como una parte particular o molesta para quien no le guste, porque se hace un conjunto de frutas muy agradable, las flores también son prácticamente muy llevaderas y muy usuales, bastante utilizadas en el mundo de la perfumería, por lo cual creo que viene a ser un perfume muy muy fácil de descubrir, de llevar y de que te guste, así que bueno dentro de lo que cabe, creo que es un perfume fácil, muy agradable e incluso de ese tipo de perfumes que se lo regalaría a bastantes tipos de personas, a ciegas, porque es bonito y es agradable, así que aquí tenemos un nuevo perfume de abón que hemos descubierto, no lo veo como el más súper especial dentro de los perfumes de abón, pero dentro de esos perfumes que son fáciles de utilizar y de llevar, está bastante bien, bueno amores, aquí os cuento mi experiencia con este perfume de abón, lo importante es que si lo habéis probado, no os contéis qué os parece este perfume y ya sabéis que yo estoy de distribuidora de abón en España, así que si buscáis este perfume o cualquier otro producto dentro del territorio español, incluidas las islas, solo tenéis que poneros en contacto conmigo, que por ahí os dejo mi contacto, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós.